Va, va, va en la tela 3, 2, 1, tiempo Más alto, más alto Alto Es el estilo a mi cantino y toda la métrica Pero a mí no me ganas, primo, con mi estética La esencia, la ética de poner lo mejor que tú Yo tengo aquí, tú y tú son los votos en rétrica Me empujo a mi puta, yo ya lo parto No puedes conmigo, pongo el estilo hardcore Porque en esta mierda yo ya estoy harto Mejor bajarte de esta batalla porque eres mil menores Si tú no sabes acoplarte al patrón Mira cómo yo puedo hacer lo mejor en la improvisación Yo he venido a quedar campeón Ni tú a mirar, ni trofeo, ni habitación Y es que en esta mierda he venido a joderte En esta mierda te la meto y no puedes ni verme Porque he venido a joderte Mejor deja tanto de moverte Si, claro, te que eres un poco retrasado Yo cada vez que vengo sobre el patrón yo la clavo Mira, te acaban de estafar un pavo Yo me sentiría un poco anonadado El rechavo le voy a ganar y luego me voy a echar un pinta Porque yo soy el cabrón, lo pongo y me renta Porque en esta mierda lo pongo en la maqueta Y es que en esta mierda he venido a ganarte Porque yo he traído en el rap mi parte Tú no sabes de nada, yo hago de este rap un arte Y en esta jodida mierda te vas a... ¡Sepo!